Muchas de las cosas que se han escuchado aquí son realmente inadmisibles para la cultura argentina. Creo que debe buscarse un equilibrio entre el respeto de la propiedad intelectual del autor y el acceso democrático a la cultura que siempre la Argentina ha tenido y muy particularmente a través de este gobierno. Entonces, nosotros proponemos aquí buscar un equilibrio y ese equilibrio debe conseguirse, no atacando al consumidor en sí, que muchas veces no sabe siquiera que el contenido, lo que está bajando, no es legal, sino al consumidor hay que educarlo y al que sube contenidos ilegalmente y hace de eso un negocio, es el que debe ser objeto de la persecución estatal con fines de que la actividad sea legal y ese es el otro punto. Muchas de las posiciones que hemos visto aquí son, es más, te diría, alguna muy grave como la de Noruega que lo llamó a bastardos o la de India que los consideró terroristas, creo que es un disparate. Creo que simplemente hay gente que está violando una ley y que lo hace en virtud el consumidor de no saber muchas veces, pero también muchas veces no tener la alternativa legal y un precio accesible. Que aunque la gente no lo entienda, al que está bajando por internet algún contenido de cine o de música que cree gratis, no es gratis, lo está pagando el autor, al que estamos matando es el autor y es parte de la cultura argentina. Entonces, a eso hay que protegerlo. Y la manera adecuada de protegerlo es que el que haga el negocio y tenga el negocio, sea el autor, haciendo también que el consumidor pueda acceder fácilmente y de una manera bastante mejor que lo que actualmente tiene como alternativa. Cuando comentamos lo que es la ley nacional o federal de comunicación social, se sorprenden de lo que hace el Estado argentino. No hay ningún Estado en el mundo que hoy esté haciendo la inversión que hace el Estado argentino, la generación de contenidos que está haciendo la Argentina con creación propia. Y creo que no solamente democratiza, otro tema que es central para los que venimos del interior, como en mi caso, federaliza. Y lo que es más importante, genera producción televisiva y audiovisual en todo el país, generando y mostrando talentos que tiene nuestro país de sobra. Pocos países del mundo, ni hablar creo de Latinoamérica, Argentina es ampliamente cabecera, tiene la capacidad de producción audiovisual que tiene nuestro país, de creatividad, de genialidad en muchos realizadores. Entonces, la nueva ley ha generado el marco para que la Argentina explote su capacidad cultural. Pero no solamente desde un punto de vista estrictamente moral, sino también desde un punto de vista económico. Hoy la cultura exporta. Estados Unidos vende a través de sus películas 32.000 millones de dólares por año. La Argentina tiene un techo altísimo para meter su producto audiovisual, cultural, en todo el mercado americano, particularmente latinoamericano, donde nos respetan, nos admiran, intentan copiarnos. Entonces, creo que la Argentina debe recuperar ese plano que tuvo en la década del 40, del 50, a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y estamos muy bien encaminados. Gracias. 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 Gracias.